¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y al último capítulo del Christmas Hack de este año No me puedo creer que ya estemos a día 31 ¡Wow! Vaya viaje, vaya viaje de año Vaya, vaya... Como sabéis, siempre al final del Christmas Hack me gusta sentarme y hacer un poco la reflexión del año Este es el vídeo de adiós 2020, adiós porque what a drama de año hemos tenido Me he hecho aquí una anista en el móvil de las cositas que quería comentaros y tal Pero bueno, sí que es cierto que no hace muchos días os subí un vídeo así también un poco de reflexión Que es el de 5 cosas que he aprendido en 2020, que os lo dejaré por arriba en las tarjetas Donde os hablo sobre mis problemas con la ansiedad, cosas que he aprendido a tener más paciencia Y demás son cosas que veréis que vienen un poco de la reflexión que voy a hacer hoy Porque este año me la he... normalmente este vídeo no me lo preparo Pero me ha apetecido mirar un poco para atrás y decir, a ver, ¿cómo ha ido realmente este año? Y he hecho como una especie de partes, ¿no? Tenemos en plan 5 partes del año Un poco que creo que reflejan el altibajo que ha sido este 2020 Que yo no sé si os acordáis, pero yo en final de 2021 estaba súper contenta, súper ilusionada por el 2020 Era como un año que, no sé, se presentaba como súper guay El hecho de que fuera el 2020 me parecía como... no sé, me llamaba mucho este año Y ha sido un súper año Drama, pero un súper año La cosa es que este 2020 empezaba... la primera parte del año fue increíble, fue súper chula Yo empezaba toda motivada, con la energía de volver a empezar Porque a mí septiembre y enero son dos meses en los que es como la vuelta al cohe, ¿no? El volver a empezar, el... tengo como energías renovadas de motivación para todas las cosas que quiero hacer Y empezaba el año pues súper contenta Venía mi cumpleaños, estábamos bien en el piscito, en casa, todo bien Cumplí uno de mis propósitos, que era encontrar trabajo Celebré mi cumple, me lo pasé súper bien ¿Qué más tuvimos? Eh, obviamente, obviamente Me fui a Japón, todo el previo a Japón fue también súper exciting Estaba súper contenta, ilusionada, preparando todo el viaje Porque es que no me podía creer que... que estábamos yendo a Japón Y de hecho, cuando estábamos en Albion, aterrizando en Tokio Yo le dije, Albert, Albert, que estamos en Japón Que no, que no proceso, que estábamos en Japón Oh, Dios, ese viaje fue increíble O sea, al principio del viaje nos fuimos ya con algo del tema del coronavirus Que estaba empezando a salir y tal Pero nos fuimos porque no era para nada en lo que se ha convertido De hecho, se convirtió en pandemia y dramas y todo Mientras nosotros estábamos en Japón Pero bueno, esos primeros días en el viaje fueron una pasada Yo disfruté como una nana comiendo... bueno, o sea... Sin duda, uno de los mejores momentos del año ha sido el viaje a Japón Pero estando en Japón ya fue cuando empezó a complicarse mucho la situación Nuestra... a la chica de la agencia de viajes nos llamó y nos dijo Oye, tendríais que estar pensando en volver porque se está poniendo muy feo Bueno, cerrar fronteras y no sabemos si vais a poder volver Entonces ya llegó un punto que cuando estábamos en Kioto Rollo, el primer día que estábamos en Kioto En Kioto solo pudimos estar un día Cosa que me da mucha pena porque no pudimos ver muchas de las cosas que yo quería ver Pero bueno, podremos volver Y cuando estábamos allí nos llamaron y nos dijo Chicos, os han cancelado el vuelo de vuelta Y nosotros en plan... vale Y para cuando nos lo... cuando podemos volver, ¿no? Porque creo que volvíamos el 27 o una cosa así Y nos dijo, pues para el 1 de abril, ¿no? Dijimos, bueno, pues una semana más Buscamos un apartamento en Osaka para quedarnos en Osaka Ya lo teníamos todo arreglado, pagado, no sé qué Pero al día siguiente nos vuelve a llamar y nos dice Chicos, tenéis que volver ya Porque la compañía con la que viajábamos no volaba a España ya Y teníamos que recolocarnos en un vuelo Y desde el Ministerio de España estaban diciéndole que todos los viajeros tenían que volver Porque si no, no, o sea, iban a empezar a repatriar o algo así, ¿no? Y entonces, claro, y ahí fue como... Que si nos cancelaban el vuelo este del 1 de abril Nos volvíamos hasta finales de mayo Entonces ahí ya se nos iba un poco todo Porque los perros estaban en la guardería El piso estaba cerrado A ver, trabajaba y fue como... vale, ¿qué hacemos, no? Obviamente nos volvimos Fue un drama volver dos días de viaje para poder llegar a España O sea, hicimos Osaka, Dubai Dubai, Niza, Niza, Barcelona Pero, o sea, no sé cuántas horas estuvimos en el aeropuerto de Niza Estaba todo desolado El vuelo de vuelta de Niza a Barcelona Que fue un vueling Éramos creo que 10 personas Toda una odisea para volver Y claro, a la vuelta, nada más llegar Cuarentena Cuarentena por el viaje Pero es que aquí ya estaban... O sea, todo en España estaba confinado Ya estaba todo cerrado Todo el mundo en sus casas y tal Entonces, claro, pues empalmamos, ¿no? Bueno, pues nada Nos habituamos un poco a todo esto Yo trabajando 8 horas ya Porque había empezado trabajando media jornada Pero entonces ya empecé a tope otra vez Y nada, ¿no? El drama de acostumbrarte a no poder salir Las nuevas restricciones El estar encerrados los dos en casa Conviviendo y demás Ya sería la primera parte del año, ¿no? El tema de, pues Japón Mi cumpleaños, todo bien Y ya al volver Llegamos con el tema este de la cuarentena Entonces llega el primer del año Que fue, bueno, volver de Japón Estar encerrados con Albert Llegar a un punto de no saber qué hacer más con mi vida Porque estaba como muy agobiada con todo Estaba trabajando a tope Porque empecé a trabajar a jornada completa Y tenía muchísimo trabajo Ruyos que me agobiaba muchísimo con el trabajo Y el estar encerrada, el no poder... Bueno, no sé Primeros días de cuarentena fueron un poco drama Luego ya me acostumbré Porque no dista mucho de mi vida normal en casa, ¿no? Y entonces cuando ya estaba un poco mejor con este tema De dejar atrás todo el drama de el volver del viaje Acostumbrarnos otra vez a estar, pues, con Albert en casa, tal Y decir, recuperar mínimamente un poco de normalidad A pesar de lo preocupante que era toda la situación Llegó la fatídica llamada que me llamó mi madre Y ya al momento en que, o sea, nada más descolgué Supe que lo que había pasado Y bueno, fue que... Pues que se había muerto mi abuela Y estábamos las dos, o sea... Fatal Fatal, fatal Y eso realmente me hizo tocar a un fondo De que me puse ultra hiper mega triste Pero... Fue muy duro Eso fue también lo que hizo que yo estuviera en un bloqueo absolutamente de todo O sea, trabajaba y vegetaba No hacía nada más No podía procesar Había días que estaba bien Había días como que... Como estábamos como en esta especie de limbo Como que no recordaba esa parte Entonces pasaba el día más o menos bien Pero luego cuando cualquier cosa me recordaba a ella Me volvía a desmoronar Una de las cosas malas que me acuerdo fue que estaba teniendo un buen día No estaba acordándome de ella en ese momento Estaba en la cocina No sé si estaba recogiendo la comida o no sé qué Y encima de la nevera era donde yo guardaba los tuppers De las croquetas que me daba mi abuela Para devolvérselos cuando la fuera a ver Y no sé por qué los vi Los bajé Y pensé No se los voy a poder devolver más ¿Sabes? Y entonces me entró el drama Ese momento me acuerdo un montón Porque... Fue uno de los desmorones más heavy que tuve De empezar ahí a llorar Y a ver venir corriendo para qué pasa Y bueno... Esa parte del año fue muy... Muy mala Con todo esto de el drama La apatía El bloqueo creativo El bloqueo de todo y tal Fue pasando los meses Fueron pasando los días Y llegamos ya un poco a verano Que fue cuando aquí empezaron a abrir un poco las cosas La dicha nueva De normalidad La desescalada, etc Y aquí fue cuando empecé un poco a remontar Porque pude ver a mi madre Después de tantos meses Sin podernos abrazar por el tema de mi abuela y tal Pude estar otra vez con el pollo Que eso me dio la vida A pesar de las muchas videollamadas que habíamos hecho y tal No había nada como volver a casa, ¿no? Y eso fue como que me ayudó un poco A recuperarme anímicamente sobre todo Y ahí fue cuando ya volví a recuperarme Empezar a hacer cosas en casa Hice proyectos como los de la terraza Empecé a mover muebles Como sabéis eso es una cosa que a mí me encanta Y me motiva un montón Empecé a organizar cosas en casa Mover, crear la oficina al despacho Y como que ya poco a poco pues Seguía estando mal Pero iba recuperándome y iba siendo un poco más yo cada vez, ¿no? Entonces empezó el tema del pisito guay Fue cuando empezamos a plantear con mi madre y tal Y decidimos, pues eso no Pues que me venía a vivir aquí Entonces empezamos todo el tema este, ¿no? De a ver cómo nos organizábamos Había que vaciar todo el piso Porque mi abuela, claro, tenía todas las cosas aquí Había que limpiar, desinfectar, pintar Estaba también haciendo un intensivo de japonés Que estaba muy motivada estudiando Bueno, estaba bien, ¿no? A pesar de lo malo y de los motivos por los cuales podía venir a vivir aquí Pues estaba un poco más animada Estaba en plan, venga, vamos a organizar Y es que hice las cajas en dos días Estuvieron las cajas, creo que una semana y pico Dos semanas ahí esperando para la mudanza Porque yo soy una ansias Y necesitaba Fue un desahogo total el tema de la mudanza Porque me ayudaba a concentrarme en hacer cosas En moverme y tal Y no darle al tarro, ¿no? Por eso también me puse tan hype con la mudanza Y entonces cuando ya estaba, pues A esto no animada y tal 2020 dijo Hold my beer 2020 dijo Sujétame a la cerveza Porque ahí va otra Me llamó mi padre Y me dijo que mi tío había muerto No había muerto de coronavirus Ya estaba enfermo de antes Pero fue como un Zas Otra vez Y bueno Seguí con el tema de la mudanza Seguí Gestionándolo todo como bien pude Hasta que al final llegó el momento de la mudanza Los primeros días aquí en el pisito me encantaron Los disfruté un montón Mucho estrés por el tema de tenerlo todo apilado por en medio De tener que acabar de organizar y tal Pero acabamos de pintar Empezó Ya era cuando el piso empezaba a coger forma Y estaba mucho más contenta A pesar de que estaba muy estresada Yo, mi mantra fue el poco a poco El poco a poco Despacio Confiemos en el proceso Como os decía en el vídeo del 5 Cosas que he aprendido en 2020 Eso me ayudó un poco a gestionar la ansiedad Y pude Ir avanzando poquito a poco Ir gestionando el piso Está aún a medias Podéis ver que hay un poco de todo por el medio Por eso no os he grabado el house tour Para el Christmas hack Porque no me ha dado tiempo a prepararlo Aún tengo algunos proyectos que acabar Sobre todo en la habitación pequeña Así que lo tendréis para enero Sorry Pero bueno Al menos habéis tenido un poco el proceso de todo el piso guay Ha sido toda una odisea Ha salido una cosa detrás de otra Y papeleos Y cosas que aún tengo que acabar de gestionar Pero bueno Estaba aquí en casa Estaba un poco bien Estaba trabajando Estaba llevándolo todo un poco como bien podía Y entonces llego ahí Otra vez 2020 Dijo otra vez Espérate que vengo Y entonces Me dieron la noticia De que Bueno básicamente Me despidieron Porque estaban cambiando el equipo Estaban reformulando el Equipo de marketing y tal Y claro Y me dijeron Hola ¿Cómo que me despides? Con mi querida jefa La maja Y entonces le dije Bueno Yo le propuse Bueno pues Te hago el part time Por solo diseño En vez de gestionarte Bueno todo el resto de cosas que hacía Pues me centro en la creación de contenido Y tal Presenté una propuesta Me la aceptaron Y a partir de entonces Empecé a trabajar De media jornada Que es lo que estoy haciendo ahora Que ¿Ves lo que hay? Es que no podía quedarme sin trabajo Porque Cualquiera encuentra trabajo ahora ¿Sabes? Entonces claro Eso también fue un Blas Brutal De decir Ahora que consigo estar aquí Que podía ahorrar Porque no tenía que pagar el alquiler Que podía estar más tranquila Y un poco más desahogada Económicamente Paso eso Así que Fue como Otra vez para abajo Pero bueno Volví a gestionar Y dije Vamos a ver las partes buenas ¿No? La parte del trabajo que perdí Era la que menos disfrutaba Era la que más estrés me generaba Era la que más No me gustaba esa parte del trabajo Me he quedado solo con la creación de contenido Diseño y todo esto Que esto sí que es lo que me motiva ¿Qué pasa? Que obviamente No necesito otro trabajo O hacer otra cosa Que es lo que voy buscando Así en plan Part time Pero bueno Al momento Subsistimos como podemos Y con eso pues Llegamos ya Pues a esta última parte del año ¿No? El tema de que después También nos pusieron más restricciones He estado un poco más aislada Un poco Me sentí un poco más solita Porque no he podido bajar Yo siempre voy Una vez a la semana mínima A ver a mi familia A ver a María A ver a mis padres Que sabéis que viven ahí En el trost En la finca Pero claro Con las restricciones De fin de semana Y todo esto No podía ir Aparte de que mi coche No puede circular La semana entre semana Y bueno Como que estaba un poco Más aislada de mi familia Por contra Tengo a mi padre más cerca Que también lo he ido a ver Pero bueno Ha sido como un poco De sentirme muy a gusto Aquí Muy en casa Empezar a gestionar Bien todo el piso Empezar a llevarlo todo Un poco más al día Y demás A sentir un poco Que echaba un poco de menos ¿No? El poder estar con mis sobres Y tal Porque especialmente El highlight 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 Del año Ha sido que Ha nacido Paula Que es mi segunda sobri Que nació en octubre Y bueno Con el pollo Y ahora tengo el pollito Del patito Soy una tita Muy happy La tata Cris Y he pasado estos días De fiestas Con mi familia Que ha sido también Un gustazo Poder estar tanto tiempo Con María Con los perros Y todo Y venga A todos Parecieron unas colonias Eso ha sido muy guay El Christmas Hack Sabéis que Lo he disfrutado Como una nana La preparación Del Christmas Hack El organizar Todo el tema Este año He ido mucho más relajada He intentado No agobiarme Y decir Bueno No tienes vídeo Para mañana Pues mañana lo preparas Tranquila No pasa nada Que otro año Hubiera estado Hasta las 4 de la mañana Preparando el vídeo Para que lo tuvieras A las 6 Y dije Cris Por favor Un poco de calma Y ahora Afronto El último día del año Pues bastante normal Porque estoy grabando ahora Pero trabajaré por la tarde Voy a organizar Tenemos que limpiar Y recoger un poco el piso Porque está muy desastre Muy desastre Tengo una to do list Eterna de cosas Que tengo que hacer Pero que me voy organizando De cara a enero Ya he preparado El bullet journal Del año que viene Ayer hice el bullet journal De enero Y me encanta como ha quedado Bueno Estoy preparándome un poco Para el 2020 De decir Bueno El año lo empezaremos bien Mañana voy a comer Con la familia Así que Qué mejor manera De empezar el año Que ver A mis Sobrís Y a mi familia Y nada Y luego Pues el plan Es estar aquí De tranquis Y aprovechar el día Festivo Barra Fin de semana largo Para empezar el año Tranquilamente Organizar cositas aquí Pero nada Bien Y eso sería un poco Todo La reflexión de este año Ha sido un año Que ha sido Una montaña rusa Emocional En plan Una tras de otra ¿Sabes? O sea Te recuperas Te levantas Te Bum Y sinceramente No creo que 2021 Vaya a ser tan drama Pero creo que será También difícil Lo afrontamos con lo mejor Sinceramente creo que Lo peor Peorísimo Que me podía haber pasado Ya ha pasado Entonces es como que Sé que la vida Me dará más hostias Pero espero que no sean Tan heavy Como las de este año Por favor Y viendo que he podido Superar estas Un poco a duras Pero las he superado Esperamos que las siguientes También podamos superarlas Pero bueno Hagamos un poco De balance positivo Este año A pesar de todo Lo oscuro Lo dark Lo negro Lo negativo Que ha habido Ha habido cosas muy buenas Ha habido momentos muy guays Lo malo A veces también trae cosas buenas Así que Bueno Creo que Sí Ha sido un año difícil Sí Ha sido un año malo Pero Dentro de lo que cabe También ha tenido Sus momentos buenos ¿No? Nos tenemos que fijar Y obsesionar Con lo negativo Esperemos que 2021 Sea mejor Que 2020 Y que podamos cumplir Todas las cositas Que nos propongamos Y nada Que espero que Vuestro año Haya sido mejor Que el mío Si queréis compartir algo Podéis dejarlo en comentarios Cuáles han sido Vuestros mejores momentos Qué cosas positivas Sacáis de este año Qué cosas habéis aprendido También os dejo El link arriba Del otro vídeo Que os hice Que ya era un poco así También mucha Reflexión De este pasado 2020 Y nada Que me despido De vosotros ya Porque este es El último vídeo Del año Espero que os haya gustado Mucho el Christmas Hack Este año habrá habido Muchos vlogmas Espero que os lo hayáis Pasado muy bien Y nos vemos Después de unos días De relax Pero en enero Vuelvo con nuevos vídeos Nueva temporada Novedades Cosas diferentes Sabéis que me gusta Ir cambiando las cosas Y bueno pues nada Con esto acabamos el vídeo Podéis dejarme abajo En comentarios Recomendaciones e ideas Para vídeos que queréis ver De cara a enero Ya pues que si Propósitos Objetivos Productividad Estudio No sé Decidme qué os apetecería ver Porque ya estoy preparando Los vídeos Para enero Así que nada Espero que os haya gustado Mucho el Christmas Hack Que os haya hecho Un poco de compañía Durante este mes Es el séptimo año Que lo hago Soy súper contenta Y nada Despedimos el 2020 Con la mejor de las sonrisas Y recibamos el 2021 Con mucha alegría Positivismo Y que espero Que podéis disfrutarlo Al máximo Así que Nada Nos vemos el año que viene Adiós No sé si Creo que no lo han enseñado Creo que al principio No has dicho nada ¿No? No No es que nos hemos puesto Y no ¿Y qué? ¿Qué te parece todo? Explícanos algo Muy bonito Me encanta porque no he traído tijeras ¿No ha traído tijeras? Trajido Del verbo trafer Claro Patricia Por favor Mamá te has limpio el codo Ay no Pero es que no me he visto Chupa chupas Empiámelo Tienes seis servilletas Voy a poner A estos La flor ¿No? Ni tan mal El Está no está ensayado Mira Se viene muy bien Es que No está Me traje el gero Que viene Se 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 viene Madalenas No tenemos Madalenas De chocolate Con una casa Argentina No ¿Y podréis ganar dos? Así en la silla Vale ¿Qué es esto? Bueno Mira Os digo Es latino ¿Esto qué? ¿Es una bachata? ¿O qué es esto? Eso quizás sí Deformantes Mentira Hablando De lo que queremos Hacer Esto está quemando Patricio Perdón Dilo Dilo Microshaft Microshaft Vamos a hacer la miniatura Ponte con En plan la pistola El ojo Toma buena Muy guapo Y es mi hermano Vámonos Vámonos a cocinar Cris Inicio Del vídeo Segundo inicio El bueno Correcto Guay Sorteo Todo Bien Yo también No así No haría así No sé Da igual Yo hago comentarios Tú haces comentarios Me ha gustado La aportación de Patricio Yo soy como cuando estás en el cine Y hay alguien detrás Yo soy esa persona odiosa Pues nada Eso son los do it yourself Es que yo estaba aquí limpiado Y tú Toda farsa Toda farsa Are you ready? I'm ready Orden Serios Un, dos, tres Y Hola a todos En el Informativo Está muy chido Cristina y Patricia Barcelona No Traspina Cuatro Cristina ¡Hola! ¡Qué susto! No ha salido un chorro Pero ha salido ahí Pero ¿qué ha pasado? Yo que sé De verdad Me he quemado Ah bueno No sé por qué son gajes De la Navidad Eso También Son gajes De la Navidad Patricia Mientras Cristina Lleva por la sexta Bueno Lleva Yo sigo Muñeco de nieve Este Queda el muñeco de nieve Muñeco de nieve Muñeco de nieve Es que Queda Es una mica Vindrá la María Y dirá Avia Es que te una caca Qué técnica ¿Habéis visto? El movimiento de dedos Madre mía Desperta tejedora ¿Qué? Chocolate Te he pintado el codo Un momento One moment International Modern Te has Me he saltado encima De esto ¿Te ha llegado el adiós? Adiós Adiós Ay la verdad Vale Ya vamos a grabar el final Hasta luego chicos Hasta luego Ya vamos a grabar el final Más ¿Cómo energized dos котором ve o D ¡Gracias!